Fueron dados de alta médica los miembros de una familia que resultaron lesionados tras caerle encima el vehículo donde se transportaban una valla publicitaria del candidato por la Alcaldía de Santiago, Ulises Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno, luego de que el personal de la Alcaldía de Santiago inició el desmonte de la misma bajo alegatos de que no contaba con los permisos correspondientes. Enlazamos con nuestra representante en Santiago, Jenny Acevedo, quien está en directo, nos presenta detalles. Adelante, Jenny. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Las víctimas de este accidente son Raymond Torres, quien resultó lesionado en una de sus piernas tras incrustársele un cristal. Su hermana, Cristina Torres, quien presenta herida en la cabeza y un niño de nueve años herido en la boca. Todos, tras recibir atenciones médicas, fueron dados de alta. Mi hermana está herida en la cabeza, le dieron unos ocho puntos por dentro y por fuera, que fue la más afectada. A mí se me ingrutó un cristal en el pie. Allí en una pequeña cirugía me lo extrayeron. Mi niño más grande, de nueve años, tiene una cortadita en la boca. Algo sencillo, pero resultó lesionado en el asunto. Torres indicó que pudieron salvarse tras su hermana percatarse del desplome de la valla y pudo desviar un poco el vehículo. Cree, Dios les protegió. Fue de un pronto, o sea, nosotros no nos dimos cuenta. Mi hermana gritó, cuando mi hermana gritó, cuidado, ya la valla estaba encima de uno. Entonces, por el instinto giré un poco el vehículo y gracias a Dios, por eso el vehículo no quedó aplastado completamente. Porque si usted busca el, si usted ve el peso de esa valla, es una valla bastante grande y pesada. Y Dios nos libró, dale gracias a Dios por todo. Ante el hecho, manifestó que él y su hermana se querellarán formalmente ante el descuido. Ante el incidente, el Ayuntamiento de Santiago comunicó que mientras se realizaba el corte del tubo de soporte de la valla el pasado miércoles, presuntamente ilegal, personal policial se presentó impidiendo el desmonte y que luego el candidato Ulises Rodríguez, haciendo acto de presencia, se comprometió a retirarla el pasado sábado, con lo que no cumplió. Mientras que el Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno informó en comunicado que la valla es legal y cuenta con permisos desde hace nueve años y que ante los daños físicos y materiales, el candidato Ulises Rodríguez se hace responsable de solución a las víctimas. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias Jenny Acevedo por este reporte. Desde Santiago, el presidente de la Asociación Nacional de Transporte, Antonio Marte, aseguró que están trabajando para garantizar la seguridad de los pasajeros que se desplazan a distintos puntos del país a disfrutar las festividades navideñas. Asimismo, alentó a la población que no habrá aumento en los pasajes durante estas fechas. Estamos día a día en los talleres, en los mantenimientos de los autobuses. Seguro que la gente lo sepa, porque de nada vale con autobuses en mala condición que salga a la calle o ocasiona un accidente. Y le puedo asegurar al país, a República Dominicana, por los cuatro costados, que autobuses bien, que estén bien organizados, que estén organizados en los 158 municipios del país que con una transcubre no habrá aumento en el precio del pasaje. También el legislador dijo que para estos días de mayor flujo de pasajeros, a los choferes se les dará un tiempo de descanso para evitar los accidentes de tránsito. Se recuerda que en estas fechas los accidentes son frecuentes, lo que enluta a familias dominicanas, siendo el país uno de los primeros en encabezar la lista de América Latina.